Pero pronto nos vamos a reunir. Habitios que nunca encuentro, esta vez lo haré. La verdad es que el tiempo ha pasado y yo lo sé, al tiempo no le he hablado. Habitios que nunca intento, ya lo sé, nunca pruebo, esta vez, esta vez lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. La verdad es que el tiempo ha pasado y yo lo haré. Yo me quiero ir a Argentina. ¿Ah? ¿Argentina? ¿Cómo me quieres ir a Argentina? Mira mi amor, deja de decir estupideces y me paras el acentico ese ya. ¿Por qué?